qué pasa chavales estamos aquí un nuevo vídeo de pokemon esmeralda y nada gente hoy lo que vamos a hacer es ir a por regis regice vale que está en la ruta 105 entonces nada tenéis dos opciones de ir que bueno ahora veréis que es el pueblito este que está en el agua bajo la izquierda o en ciudad petalia que es donde estoy yo que me parece lo que es más cerca igual me equivoco no sé y simplemente pues vamos a ir a por el regi ahora veréis lo que hay que hacer dentro de la cueva para que se abra la puerta no hay que hacer alguna en esto de los regis así que nada vamos allá vamos a ver nada tiramos por la ruta 104 hacia aquí ahí vamos y nada seguimos gente a ver que he hecho una breve pausa mira ya estamos en la ruta 105 vale y ahora aquí por la izquierda me me parece que es vamos a tirar repelente cierto aquí a la izquierda parece que es no sé si era aquí exactamente aquí a la izquierda pues vamos a encontrar al que es este regi y ahora aquí hay que dar una vuelta completa en el sentido de las agujas del reloj a la cueva pegados a la pared podéis darla corriendo en bici o caminando yo la voy a hacer caminando que es más y si y la puerta se abre ahí ya está y nada ahora guardamos y vamos a poner sin más vamos a ver qué tal se nos da capturarlo regice a ver a este si le metemos un surf cuánto le quitamos este le quitamos menos el cual es muy metido crítico y lo hemos quitado más que eso muy equilazada no nos ha bajado la velocidad y si le podemos meter otro surf perfecto porque creo que lo dejaríamos perfecto para capturarlo me si la un trabajo compré alguna un trabajo al más por si acaso vale me dio patres de llamados por el activo Venga, abre, captúrate Que no quiere, gente Que no quiere Nada Me ha escapado A este El otro era tipo tierra Pero este no lo tengo claro Entonces igual le podemos paralizar ¿Sabéis? Si lo paralizamos Pues Es más fácil capturarlo, si más Tirarle otra bola hasta que cansemos No lo mata, ¿no? A ver, también estoy forzándolo A que gasta ataques Vamos a probar a paralizarlo Ahí está Y ahora en principio Debería resultar más sencillo Pues capturarlo En principio En principio, vaya Como dije en el anterior vídeo Es la teoría Pero La práctica será otra Bueno, no La práctica en teoría Es esa También Solo que a veces funciona A veces no Igualmente tenemos por ahí A Rayquaza también Así que no hay problema No hay problema Que teniendo a Rayquaza Estamos perfectos Hostia, que pesados Bueno, esto ya sabéis De repente Una Ahora le da por Capturarse Y se capturó Y las demás Ni se movía La Pokéball También según avanza el combate Se van quedando sin ataques Y eso también los Aumenta la probabilidad Como que se cansan Se supone, ¿no? Entonces, bueno, nada Es lo que os digo Es tirar Ultra Ball Y ya está No hay más que hacer Cuando se canse Se cansó Hostia, que pesado es, tío No hemos pasado Todavía De un ataque O sea De una vez Que se mueva La Pokéball Impresionante Tío Atrápate Jotere ¿Con quién vas a estar Mejor que conmigo? Ah, qué cabrón Bueno, ya Ya pasamos a dos Mira, a ver que no se puede mover Tiense Tanto por el culo Vamos, joder Entra la Pokéball Nada Algo más Subió de él Hostia, que por culo está dando, eh Joder 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 Amigo Que por culo está dando Ahora vamos a meterle presión Obviamente Rayquaza Mete más presión Eso creía yo Pero lo que os digo Esto es tirar Ultravolti Hasta que nos cansemos Vamos a probar Voy a tirar la turmobol Una mierda Vale, pues lo tenemos Gente Vamos aquí Y ya está Hecho Vamos a verlo Y ya tenemos a dos Y ya tenemos a dos de los tres regis Chavales Chavales ¿Dónde tengo el otro puto regis Ah, vale En el equipo Es verdad Bueno, chavales Pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis que si hay like, comentáis, compartís o suscribís Se agradece En el siguiente vídeo iremos a por registre Registre Así que nada gente Se acabó Chao Chavales